Más de mil policías le brindarán seguridad a propios y turistas durante la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata. Tenemos más de mil policías comprometidos para los eventos del festival en dos enfoques importantes. Un enfoque que tiene que ver directamente con los eventos, eventos masivos que van a ser bastante extenuantes en cuanto a servicio, en cuanto a trabajo. Y obviamente estamos comprometidos en sacar adelante estos eventos. Y hay otro enfoque también importante que no para, que es la seguridad ciudadana. Y también tenemos que tener un componente fuerte de nuestros policías, 24 por 24, atendiendo requerimientos de convivencia y de seguridad ciudadana. Entonces, bajo esos dos enfoques, estábamos haciendo el planteamiento, las posiciones el día de hoy ante la Asamblea Departamental. Ya hemos tenido unas reuniones de coordinación previa en estos días anteriores, con las diferentes secretarías de gobierno, secretaría de movilidad también del municipio, secretaría de gobierno del departamento como también del municipio, secretaría de movilidad, secretaría importante de las secretarías también de salud, está pendiente para el día entre lunes y martes hacer una reunión de sistema de gestión del riesgo, para convocar a todas las entidades y empujar a todo el mundo a realizar y a invitar a nuestra comunidad a que trabajemos en temas de gestión del riesgo, minimizar los riesgos, las posibles eventualidades, calamidades que puedan presentarse, requerimientos que sean necesarios, con bomberos, con defensa civil, con Cruz Roja, etc. Y poder atender todos los casos de manera oportuna. Por eso también se está planteando implementar un PMU institucional, con el fin de atender todas esas situaciones que se puedan presentar. Vamos a estar presentes en el aeropuerto, en el terminal de transporte, en el tema de movilidad, en las vías del departamento, como las vías del municipio, el acompañamiento a nuestros turistas en los ríos, centros turísticos, nuestros corregimientos, también hay un componente en zona rural, como en la zona urbana. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, doblecita, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques.